¡Hola Friends! Bienvenidos a bordo, yo soy Yusel Acosta y soy sobrecargo de aviación. ¡Vamos a empezar! ¡Hola Friends! Qué bueno que ya están de regreso aquí en el canal. La verdad es que estoy muy contento de estar con ustedes nuevamente. Ya estamos en la nueva casa, ya les estaré enseñando el video de la mudanza. La verdad es que estuvo de locos, pero ya lo verán. Bueno, primero que nada los quiero invitar a suscribirse, a darle like y a compartir porque esto me ayuda a seguir haciendo más videos y sobre todo a tener más views y pues que el canal crezca un poquito más. El día de hoy tenemos a una invitada, es toda una celebridad, es una rockstar. Quiero que reciban con muchísimos aplausos a esta hermosa bebé de luz que de verdad la amo. Es una canija, pero es lo máximo. Les presento a Kiva. Pues ustedes, algunos de ustedes ya la conocen, otros no. La han visto en mi Instagram y si no me siguen en mi Instagram, ¿qué están esperando? Ahí subo videos y cositas todos los días de mis vuelos, de las vacaciones, de los viajes y de Kiva. Y ella también tiene su Instagram. Ella aparece como Kiva de Corgi. Así la pueden encontrar y pues ver toda su vida perruna. Para quienes no la conocen, la voy a presentar un poquitito más. Bueno, pues ella, ¿cuál es su nombre completo? Kiva Guadalupe. Al principio, ya sé, ya sé. Yo también dije, o sea, ¿por qué le vamos a poner Kiva Guadalupe? Pero la verdad es que le decimos Kiva. Kiva es un nombre irlandés que significa la noble, la tierna, la honesta. O sea, es como un nombre de estos que tiene muchos significados. Es un nombre propio irlandés, entonces pues si alguien se llama Kiva, pues bueno, créanme que es con mucho amor. Y bueno, este nombre tiene dos formas de escribirse. Así como aparece aquí o como aparece por acá. Kiva no es nada celosa. La verdad es que tiene muy buen carácter. Por lo menos no conmigo, aunque con Dani sí es más especial. Sí se pone un poquito como más loquita. Está entrenada. La verdad es que hemos intentado entrenarla. Pero a veces tiene días muy buenos, a veces no, a veces obedece, a veces no. Aunque la verdad se porta bien en general. Solo que ahorita le estamos enseñando a hacer como truquitos de muerto, girar, este... Pues a quedarse con nosotros cuando va sin correa y cositas así que nos ha costado un poquito de trabajo. Kiva la verdad es que es una perrita muy tranquila. Duerme todo el día. Prácticamente se la pasa durmiendo todo el tiempo. Y es un amor. O sea, como la ven ahorita, pues es muy cariñosa. Es la primera vez que tengo una perrita, una hembra. Entonces la verdad es que es bastante linda. Y bueno, la edad tiene un año. Justo le compramos su collarcito porque cumplió un año el 3 de septiembre. Y es toda una señorita. Entonces la verdad es que es una perrita muy amada y muy querida. Y bueno, ¿qué come? Nosotros le damos unas croquetas que son orgánicas. Al principio empezamos a probar pues con la mayoría de las croquetas que todo el mundo conoce. Pero nos dimos cuenta que sí le afectaba un poquito su digestión. Así que cambiamos a unas croquetas orgánicas. ¿Está esterilizada? Todavía no. La verdad es que todavía no la esterilizamos. El veterinario nos recomendó que nos esperáramos un poquito más. Sobre todo porque es muy pequeña y también tuvo un celo muy tardío. Entonces pues todavía no está esterilizada. No es nada chillona. La verdad es que es muy tranquila. Sí es enojona. Eso sí. Sí es como bastante enojona. Y de repente es como que gruñe y cosas así. O ladra cuando la regañas. Pero en general es muy bien portada. No muerde. Es súper tranquila. Le encantan los niños. O sea, y sobre todo le gustan las niñas. O sea, es como pasa una mujer guapa y es como que ya ahí va, ¿no? Entonces está muy loquita. Es bastante sociable. Como les decía, le encanta salir. Le encanta estar con gente. Es muy cariñosa. O sea, la verdad es que es una perra maravillosa. Ella llegó a nosotros. Pues yo sé que está mal, ¿no? O sea, de repente como puedes decir, ay, pues es que la compramos. Pero les voy a contar. Esto fue una historia muy chistosa. Fuimos a una plaza como medio conocida. Pues a Parque Delta. Y estábamos con una amiga. Y nuestra amiga estaba comprando cosas para su casa. Porque se acababa de mudar a México. Entonces yo ya estaba un poco medio aburrido. Y dije, pues ¿saben qué? Pues yo me voy a ir a ver los perros, ¿no? Entonces cuando la vi yo pensé que era macho. También por eso le compramos su collar. Porque todo el mundo piensa que es niño. Y pues no, es niña, ¿verdad? Y ella estaba ahí, ¿no? Ahí sí sentada, no hacía nada. Y la verdad es que a mí me gustó mucho cuando la vi. Pero yo no había sido de la idea de comprar. La verdad es que yo estaba pensando adoptar un perro más viejo. Porque en mi mente, según yo, los perros más viejitos son como más tranquilos. Entonces esa era como mi idea. Después de esto, decidimos irnos. Y en eso, yo dije, bueno, voy a pasar a la tienda a verla otra vez. Porque se me hizo muy bonita. Para esto entonces yo seguía pensando que era macho, ¿no? Dije, voy a ver al perrito. Entonces ya lo vi y me dicen, no, ¿y lo quieres cargar? Y yo así digo, está bien. Ya lo cargué y todo. Y pues dije, ay, qué bonito. Lo dejé. Pero en el momento que lo dejé, no les miento, de verdad. Yo no había tenido una conexión así con un animal. Sentía que estaba dejando a mi hijo. O sea, yo sentía así horrible. Entonces, en eso, pues, lo cargó nuestra amiga. Lo cargó Dani. Y pues nosotros estábamos, ay, sí, qué bonito, ¿no? Y en eso que nos dicen, es hembra. Y yo así de, ay. La verdad es que a mí las hembras como que siento que no, pues no sé. Como que no me gustaba tanto la idea por la cuestión de que tienen su, pues, entran en celo, manchan y cositas así. Hay que estarlas cuidando muchísimo. Pero yo dije, bueno, X, la verdad es que pues no tengo pensado comprar un perro. Entonces, nos fuimos a la casa. Y ya que llegamos, este, nos manda un WhatsApp. Nuestra amiga y nos dice, oye, ¿sabes qué? Si no se la llevan, se la van a comprar. O sea, está muy bonita. Se la van a llevar. Y yo así como que, mmm. Entonces, decidimos regresar a la plaza y era como las 7 y algo. Y llegamos justo como 10 minutos antes de las 8 de que cerraran el lugar este de perros. Y le digo, mira, comenté este a Dani. Le dije, ¿sabes qué? Llevamos con la intención nada más de ver. No de comprar ni nada. Y pues a ver qué pasa. Entonces, este, pues ya yo me metí ahí con la perrita y todo. Y empezamos a jugar. Y en eso llegó una señora así como súper enjollada. Y este, y fue así como de, ah, este es hembra. Y nosotros vi ella, sí, sí, sí. Y, ah, bueno, pues yo tengo un macho. Quiero, este, quiero verla. Porque la quiero cruzar. Y yo así como, what? Y en eso también empezaron como que, en cuanto la agarré. Y, bueno, la agarramos y empezamos a jugar. Todo el mundo ya quería, ¿no? Y yo así de, no, no, no. Entonces, pues ya me quedé así como, ¿qué onda? ¿Qué hacemos? Y en eso, este, pues en cuanto ya le iban a agarrar para enseñársela a la señora. Fue que ya dijimos, no, pues nos la llevamos. Obviamente, pues sí es un perrito que tiene pedigree. Yo, la verdad, sí les recomiendo adoptar. En mi caso, pues fue como un crush. O sea, de verdad fue un enamoramiento muy grande el que tuve con Kiva. Es una perra hermosa, es muy buena. Y al final del día, pues sabemos que en este tipo de tiendas, de repente, tratan un poco mal a los animales. Este, cuando ella llegó con nosotros, estaba, tenía su orejita así, la tenía caída. Les voy a contar algunas fotos. Y, pues yo así de, ay, no, qué perra tan tranquila, no hace nada, ¿no? La llevamos a la primera entrevista del veterinario. Y que nos salen con que no es que la perra está enferma. Y nosotros así, ¿cómo que está enferma? No, sí, pues se las dieron enferma. Y yo así de, no manches, se va a morir, ¿qué va a pasar? Aparte, yo no quiero sufrir esa pérdida. Y eso, pues ya nos dice la veterinaria, no, no pasa nada. La verdad es que, pues muchos perros de lugares así sufren algo que se llama gripe de perrera. Que es una gripe que les da por estar durmiendo en el piso, porque no tienen los cuidados adecuados para su camita y cositas así. Entonces, pues era lo que Kiva tenía. Obviamente, pues pasó el tiempo, la curamos. Y en cuanto la curamos, no, hombre, se volvió una pila. Ahora es toda una celebridad. Y ya, este, sube sus fotos a Instagram. La verdad es que la queremos mucho. Es una perra hermosa. Obviamente no les voy a decir, hay veces que, pues que me saca de quicio. O sea, la verdad, porque de repente le entra la locura. Y yo estoy así como de, ay, ¿en qué momento? Y como tripulante, la verdad es que sí es muy difícil tener un animalito. Sobre todo porque, pues en mi caso, pues yo, gracias a Dios, tengo a alguien que me ayuda y que la ve, ¿no? Entonces, este, pues hay veces que, pues yo me tengo que ir a mis pernoctas. Y, pues, no es tan fácil estarle dando de comer o cosas así. Y, pues, la verdad es que, pues, nos echamos la mano, ¿no? Con la perrita, con ella. Y yo lo que les recomiendo es, si eres tripulante y vives solo, la mejor es no tener animales, a menos que de verdad sea súper responsable. Porque sí es un tema tener animalitos en casa. Y sobre todo si no vas a estar. También tenemos una tortuga que también la han de haber visto ahí por mi Instagram. Se llama Doña Tortuga. No sabemos si es macho o es hembra. Yo no tengo idea. Pero la verdad es que Kiva es maravillosa. Yo lo que les puedo recomendar, ella es una Corgi. Es este, Pembroke. Esta es la raza, digamos, como la división porque hay otros tipos de Corgi. Son muy inteligentes, son muy activos. Sí suelta algo de pelo. Es algo que también de repente me empecé a arrepentir un poco. Pero es padrísimo. La verdad es que estoy muy contento. Y estoy haciendo este video porque fue su cumpleaños. Así que, pues ya saben. Por favor, no se pueden perder más videos. Suscríbanse y denle like. Y, pues bueno, saben que los quiero mucho. El cielo es muy grande. Les mando un besote. Estas son las cosas extrañas que uno hace cuando tiene perrijos.